la policía boliviana interceptaron cuatro buses estos cuatro buses se desplazaban en inmediaciones de la avenida 6 de marzo, altura Molino Andino para desviar e ingresar a la ciudad de La Paz por la localidad de Achocaya donde además estaban presentes cerca de 300 trabajadores mineros asalariados de acuerdo al reporte que obtenemos se han decomisado 151 cartuchos de dinamita aquí están, ustedes pueden observar pero además se han decomisado estas resorteras estas resorteras que son unos dispositivos utilizados para poder lanzar a una mayor distancia estos explosivos se ha secuestrado este recipiente conteniendo amfo que es un material químico que puede provocar un incremento del potencial explosivo de estos materiales hasta en cinco veces porque se viene a pretender dinamitar aquí en la ciudad de La Paz a generar violencia destrozos materiales provocación a la policía para que la policía reaccione para que la policía tenga que defenderse y puedan generarse hechos lamentables probablemente con heridos con personas dañadas exponiendo personas inocentes que nada tienen que ver que están trabajando que están circulando en las calles a estas manifestaciones de intolerancia y de violencia que eran de la policía que nos enviaca de 800